El fe de estar en la magia Escalo la montaña Llego a la cima del Everest Flotando gracias a la Jordan mis pies Me siguen preguntando si es real mi chain No entiendo que es lo que no pueden creer Si soy el fucking bless Al lado de smoking que mando un blunt En el futuro con el miguelón Un shutout con mi perro el de Ameo No presento somos XL2 Yeah, oye ven acércate Otro trap para el oso la maldita miel Más real que la verdad es el fake Que te miente para ganar par de verdes Trap, more trap, dicen tu última track Give my money for this track Yeah, la quiero ya Sin cambiar, sin venderme, sin tener que llamullar Como no amar esto si soy el señor del trap Yeah, la liga de la justicia Quieres conocerme Confundieron mi anillo con el de Linterna verde Mi linterna es la música Iluminando el camino pa' no perderme Y varios están más perdidos Que más que el L marcando a Riquelme Yeah, como metieron la carrera Nunca le temo a la muerte Demasiado flu, perdón Pero ustedes son competidores sin suerte Tengo claras las ideas A dónde ir Y subiré, cueste lo que cueste Y bardean a los demás cuando ustedes nunca hicieron lo suficiente Llegando la montaña llego a la cima del Everest Flotando gracias a la Jordana y pie Me siguen preguntando si erran mi chain No entiendo qué es lo que no pueden creer Si soy el fucking bless Al lado de Smoking quemando un blu'n En el futuro con el Miquelon Un sharao pa' mi perro, el Mio Nos presento, somos XL2 F-T Mami F-T Mami F-T 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 Mami F-T